Vamos al aire, empezamos con la encuesta hoy y todo, vamos a ver cómo sale esto. Bienvenidos, empezamos. Oye, chicos, despiértate. Mira que ya amaneció. Mira todos, comparte. Oye, mi hermano, infórmate con Liu, infórmate. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la que te mira a los ojos y te dice la verdad. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la que defiende a lo oprimido y saca lo escondido, lo prohibido. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas. La que denuncia lo mal hecho. Esa es la que te grita con fuerza. ¡Despierta! ¡Oye, mi hermano! ¡Despierta, Cuba! Pa' que tú miras, Cuba Visión, si ahí no hay información. ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, un Paco! ¡Cuba decide! ¡Despierta, Cuba! ¡Gama de Blanco! ¡Y Liu! ¡Al frente informando! ¡Despierta, Cuba! ¡Liu! ¡Lago responsable de guerra cubana! ¡Despierta, Cuba! ¡Esa muchacha, señores, dice lo que le dan la gana! ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, no te metas con eso! La mujer de este siglo no le demarcamos. Lucha por lo que quiere. Y la transformación la hace fuerte. Michael Smith's surgery cambió mi vida para siempre. ¡Ah! ¡Como! ¡Tres, cero, cinco, doce! ¡Cuatro, tres, tres, treinta y seis! Michael Smith's surgery, la clínica número uno de la nación. Que, por supuesto, patrocina Despierta, Cuba, mi vida. Permiso. Pero quiero darles la bienvenida, mandarlos a que, por favor, si quieren estar bellas o bellos, porque los hombres también pueden, llamen, por supuesto, a My Cosmetics para que se pongan estupendos. Quiero también invitarlos a que me sigan en todas mis plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, como Liu Santiago Esteban y como Despierta Cuba también. Estamos en todas las plataformas. ¡Síguenos! ¡Señores! ¡Señores! ¡No hay nada mejor que un día detrás de otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay nada mejor que un día detrás de otro! Veo la gente ahí que quiere saber todos los detalles. Les voy a dar todos los detalles porque el régimen cubano, nada más y nada menos, que la dictadura castrista reconoció que el parón funcionó. A través de su oficina de estadísticas e información dieron las estadísticas de la cantidad de turistas que llegaron desde Estados Unidos y bajó. ¿Cuánto bajó? ¿Cómo dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo dijeron? Todo lo que dijeron. ¡Ah! Lo tengo, lo tengo aquí y lo voy a decir en breve. Pero antes les voy a hablar de dos cosas muy importantes. Primero les voy a decir... Oh, oh, espera, espera, espera. Primero les voy a decir que Bernie Sanders se ha ganado, mi amor, un 20 de mayo en las redes. Lo que le ha caído ha sido que pa' qué te cuento de todo le ha caído. Tengo muchos memes muy graciosos. Hoy es viernes y tenemos que estar en este ánimo así. ¿Por qué no se puede coger lucha, caballero? La vida es corta. ¡Ja, ja, ja! Y estamos ganando. Vamos loma abajo, llegando a nuestro destino. Mañana hay caravana en el mundo entero por la libertad de Cuba, apoyando a Trump. Así que tenemos que tener, mira, buena vibra, buen humor. Vamos a relajarnos. Les voy a dar todos los detalles de lo que dijo el régimen sobre el parón. Pero antes les voy a hablar de Bernie. Porque Bernie se le ocurrió decir que Fidel era bueno. Chicos, mira, no es tan malo porque enseñó a leer y escribir. Y lo que le ha caído ha sido que hasta los propios demócratas se le han virado. Ya hemos hablado de esto. Llevamos una semana hablando de eso. Pero es que no paran los memes y están muy graciosos. Se los he traído para divertirnos juntos. Vamos a hablar sobre eso. Y quiero también hablarles de otra cosa. Y es que tengo la página de Facebook del Tribunal de Santiago de Cuba. El Tribunal Popular de Santiago de Cuba, mi vida, porque tenemos que caerle allí. Para decirle todas las lindezas que ellos se merecen por los abusos que cometen y que están cometiendo con José Daniel Ferrer. Que, por cierto, ha enviado un poema desde la cárcel. Y me encantó el poema de Ferrer desde la cárcel y quiero también leérselos. Y entonces vamos por ahí a ver todas las cosas Bernie. Bernie, mi amor, y el parón, ahora voy para el parón. Un momento, no se me vayan, compartan y contesten en Facebook, los que están en Facebook, viendo la oferta, la encuesta, la encuesta. Bernie, este es el primer meme de Bernie que tengo aquí, caballero. Porque la gente piensa que aquí en Estados Unidos nunca va a llegar el comunismo, nunca va a llegar el socialismo. Es verdad que nunca va a llegar, pero tenemos que defender la libertad todos los días. Es algo que tenemos que hacer. Porque uno diría que aquí no va a llegar nunca el comunismo ni el socialismo. Pero no es porque somos inmunes o porque los americanos sean inmunes. Nadie es inmune al comunismo. Como en España están penetrando cada día más los comunistas y están a unos niveles que dan miedo. Que dan miedo. Quiero hablarles sobre eso también, pero vamos a ver a Bernie. Bernie, mi amor, mira Bernie. Hay la librita de abastecimiento de Bernie, pero este es Fidel que dice, Bernie, en defensa de Bernie, voy a decir que nosotros les enseñamos a leer antes de fusilarlos a todos. Bernie 2020. Buenísimo meme. Este me parece un caricaturista que se llama Ramírez. ¿Ustedes me ven bien? ¿Y me escuchan bien? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Eh. Bernie. Ah, mira el otro Bernie aquí, que lo han puesto en un billete de tres pesos. En lugar de Che han puesto a Bernie. Porque Bernie está muy... Oh, este me encantó. Ese y un Fidel que vive en la montaña. Este es de la página de coyuntura, me parece. De meme. De meme, que no le puse firma para que lo utilizáramos todos. Muchas gracias. Pero, ay, ay, qué bueno está, qué bueno está. No paro de reírme cada vez que lo veo. Este también está buenísimo. Es el perfil de Bernie. El perfil de Bernie. Ah, y este es de Cascabel y Látigo. Dice, como decía el estribillo, cualquiera me sirve, cualquiera pa' mí, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera. Miren ahí, fíjense las camisetas de las muchachas, lo que dicen. Una dice Trump 2020 y la otra dice Make America Great Again. Ay, Bernie. No tenías de verdad más nadie con quien hacerte la foto, mi amor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ay, qué bueno está eso. Caravana. Caravana, señores. Mañana, sábado, Caravana Mundial. Vamos a estar en Nueva York, frente a la sede cubana de Naciones Unidas, en Lexington Avenue, es 3.15 en Lexington Avenue, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde van a salir de la calle Ponce de León y Salamanca, más o menos por ahí un parque que hay en Miami. Habrá caravana en Madrid, habrá caravana en Berlín, en Kentucky, en México, incluso en varias ciudades del mundo. Habrá caravana en apoyo a las medidas de Donald Trump contra la dictadura cubana, en apoyo a la reelección de Donald Trump, porque obviamente no podemos permitir que Sanders salga como presidente, no podemos tenerlo ni siquiera como candidato, o sea, no podemos permitir que Sanders, que la opción en este país sea un comunista. Un comunista que estuvo en Cuba en el 90, que no estamos hablando de que en el 70 amaba a Fidel Castro, es que en el 90 fue a ver a su amor a Cuba y fue allí a darse la lengua con los comunistas. Y hoy por hoy se da el lujo de decir en un programa de televisión que bueno, Fidel no era tan malo, hizo algunas cosas buenas, que es como decir que Hitler hizo algunas cosas buenas, que no todo es malo, que no es justo decir que Hitler es muy malo y el nazismo es todo malo, ¿verdad? Es una falta de respeto y es un peligro enorme. Y fíjense si es un peligro enorme que en España, que tantos españoles tantas veces han dicho aquí no va a pasar lo mismo que en Venezuela porque esto no es Venezuela. Incluso yo les voy a decir una cosa, hay muchos españoles que te dicen no, aquí no va a pasar eso porque los españoles protestan. Yo no sé cómo es posible que los cubanos no protesten porque si aquí en España estuvieran pasando las cosas que están pasando en Cuba, todos los españoles estarían en la calle. Bueno, te voy a decir una cosa. Están pasando las cosas y los españoles no están en la calle. ¿Cómo se explica eso? Están pasando las cosas. Fíjense, si están pasando las cosas les voy a mostrar. Les voy a mostrar un momentico acá. Mira. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Miren esto. Eso es la Internacional Comunista en un colegio de primaria de España, en Sevilla, España. Videos como estos están recorriendo las redes sociales en todo el país. Madrid, Barcelona, Sevilla. Esto es alarmante. Que a los niños les estén poniendo estas cosas en los colegios. Y después critican a Vox porque está promoviendo un pin parental que obliga a los colegios a decirle a los padres lo que van a dar sus hijos, las clases que van a dar extracurriculares. Para que los padres autoricen o no autoricen. Pero es que va mucho más allá de un taller sexual o de una clase de ideología de género para niños de 6 años. Va mucho más allá. Mira cómo les meten en el colegio la Internacional Comunista. Así es como está España, señores. España que dice, además, que ellos no, que ellos no van a caer en eso, que ellos no son Venezuela, que ellos no son Cuba, que además que los españoles protestan cantidad. Bueno, les voy a decir que el señor Sánchez con el señor Pablo Iglesias de Podemos les acaban de meter a los españoles, una bien buena, que le han subido el IVA, el impuesto de valor agregado. ¿Qué cosa es eso? Bueno, sabes que cuando tú vas a comprar una botella de agua, pues en el final del ticket, cuando tú ves el ticket, dice la botella de agua cuesta 1.55 y el IVA, más el IVA, te cuesta en total 2 pesos. Vamos a poner un ejemplo. O 1.75. Bueno, pues pasa que ese es el impuesto de valor agregado. Ese que en Cuba es 250%, pero bueno, imagínate, Cuba es una dictadura. No podemos comparar. Pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es el 7%. En Estados Unidos es el 7%. Tú vas a comprar cualquier cosa y tienes que pagar el 7% extra por encima del costo. Ese es el impuesto de la venta, que el que vende siempre se lo pone al cliente. O sea, todos nosotros pagamos ese impuesto cuando compramos una cosa. En Estados Unidos es el 7%. En España es nada más y nada menos que el 21%. ¿Verdad? Bien, pues el señor Sánchez con el señor de Podemos, Pablo Iglesias, que dicho sea de paso prometió Sánchez por activo pasiva que jamás iba a pactar con este hombre para que lo eligieran. Los españoles lo eligieron, votaron por él y al día siguiente le dio cuatro ministerios a Podemos. Y ahora Podemos está metiendo lo suyo. Prometieron por activo y por pasiva miles de cosas. Prometieron que iban a dar todo gratis, una ayuda extra en euros a los desempleados, incluso a los empleados. Es decir, que van a estar regalando dinero, regalando dinero que corre por las escaleras, como si crecieran árboles los euros en España. Y como no tienen dinero de dónde sacar para cumplir con alguna de las promesas absurdas que hicieron durante la campaña electoral, porque todo lo que te prometen gratis tú lo vas a pagar, obviamente, pues han subido el IVA del 21 al 23%. ¿Y dónde están los españoles? ¿Tú los ves en la calle protestando? No. Tú no los ves en la calle protestando. Si esto que hubieran hecho, te voy a explicar por qué no están protestando los españoles, por qué se las están dejando hasta aquí. Y por eso hay que apoyar a Vox, porque son los únicos que están dándole la cara a esta gente y plantándoles guerra y están echando una batalla que es muy dura y tienen que recibir apoyo porque si no, no lo van a ganar. Si esto que estuvieran haciendo esta gente lo hubieran hecho un partido de derecha, lo hubiera hecho Vox, de decir hoy o durante seis meses de campaña no voy a pactar con los comunistas y al día siguiente no, tras el mismo anuncio de ganar la elección se hace un pacto con los comunistas, ya estuviera toda España en la calle, toda la izquierda estuviera en la calle. Es la realidad. Pero como es la izquierda la que está ahora en el poder diciendo las mentiras y metiendo lo que quiere meter para destruir la sociedad española, para desmembrar la democracia en España e implantar una dictadura como lo hacen cada vez que llegan al poder, pues entonces no hay españoles que protesten. Porque los españoles no protestan, porque hoy protestan por todo cada dos por tres. No, es que la izquierda asusa cada dos por tres. Por cualquier tontería, para sacar a la gente a la calle, para desestabilizar los gobiernos. Los de derecha trabajamos como perros y no tenemos tiempo para salir a protestar el día entero. Es la realidad. Hay que protestar los sábados. Por eso mañana nos vamos a protestar, a celebrar primero las medidas de Donald Trump, a apoyar su reelección en Estados Unidos porque España ya la hemos perdido o por lo menos está en ese camino tan negro. Y les voy a decir una cosa, a todas partes puede pasar. Lo mismo está pasando en España, que decían que nos iba a pasar. Y lo mismo puede pasar aquí si no nos ponemos fuertes y damos nuestro apoyo al presidente Donald Trump. Vamos para la caravana mañana en todo el mundo, todos los cubanos, donde quiera que haya un cubano. Apoyemos las medidas de Donald Trump y sobre todo protestemos contra el comunismo, contra Podemos, contra Sánchez, contra Sanders. Salgamos a la calle para que después no nos arrepintamos. O sea, para que después por nosotros no quedó. Si caímos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no podemos permitir aquí en Estados Unidos que salga Sanders como candidato demócrata. No podemos permitir que eso sea ni siquiera una opción en la boleta. Que tengo el parón. El parón, mi amor, porque ahora me voy a dar gusto. Ay, me voy a dar gusto aquí. Ay, qué emocionante. Uy, perdón. La internacional no. Ay, mañana en el éxito. Parón de enero, mi amor. Parón de enero se formó. Se formó el parón de enero, mi vida, porque el régimen cubano ha sacado un informe. La ONEI, me parece que es la Organización Nacional de Estadísticas e Información, ha sacado las estadísticas de enero de los viajes del turismo, las estadísticas del turismo de enero. Ay, qué pena me da con el coche. Tú sabes cómo bajó. Mi amor, bajó casi un 70% el turismo desde Estados Unidos. Ellos declaran que fue un 68%, lo cual nosotros podemos inferir de ahí que eso fue un 80% o un 90%. Casualidad que es la cifra que yo, esta que está aquí, dijo que era la cifra que estaba pasando. ¿Por qué razón? Porque yo había visto la encuesta a pie de calle en Cuba, que habían dicho la señora, una señora de Cubayama que me escribió muy insultada, ¿verdad? Que me dijo, no, pero cómo tú, pero imagínate cómo te vas a guiar por una encuesta de cuatro personas en un parque en Cuba. Bueno, pues 40 personas en un parque en Cuba dan, son una muestra representativa, mi amor, de que no habían recibido recargas en enero. Y no tenemos ese dato todavía. Ese dato no lo tenemos todavía, pero el dato del turismo lo tuvieron que dar. Y cuando ellos están reconociendo que desde Estados Unidos bajó un 68% es porque bajó un 80%. Entonces yo quisiera ahora que me dijeran, y ahora tengo las pruebas porque las voy a poner porque no quiero ningún tipo de invento, pero yo quisiera ver a que todos esos medios de comunicación, específicamente uno que se puso muy malito, ¿verdad? Y que tiró un titular tan tan parcializado, de que el parón no había funcionado, que además habían aumentado los viajes durante enero, porque eso fue lo que le dijeron las agencias de viajes de Miami, que claro, eran un testimonio tan confiable que ese medio de comunicación, que no voy a mencionar porque me han enseñado que unos medios de comunicación no deben meterse con otros. Entonces, bueno, no voy a mencionar. Ese medio de comunicación no entrevistó a más nadie, puso ese titular de que habían aumentado, que no solo no funcionó, sino que había aumentado un 33% los viajes a Cuba. Y el régimen dice que bajó un 68%. Eso quiere decir que fue un 90% lo que bajó. Y eso quiere decir que esta que está aquí hizo un cálculo adecuado. Y que esta que está aquí tenía toda la razón cuando dijo que el titular era falso, y que el titular y el artículo estaban parcializados, y que no era periodismo serio. Y recibí amenazas, y recibí cartas, y recibí de todo tipo de cosas. No me puedo enfadar, no me puedo enfadar, déjame respirar. Tenía yo toda la razón. Míralo aquí. Señor Alexander Otaola, mi querido, mi venerado amigo Alexander Otaola, público, junto con los datos de eso, que lo voy a poner ahora, del ONEI, del régimen, dijo, el parón funcionó. Me gustaría mucho que las ciberclarias que criticaron el parón de enero pasen un momentico por aquí y me dejen saber qué creen de estas cifras publicadas por el propio régimen. Si queremos, podemos. Me gustaría finalmente poder ver dónde está el incremento de viajes de un 33% que le dijo Cuba Max a los medios hace unas semanas. Los mentirosos se agarran muy fáciles. Hashtag hay que joderse. Hashtag digan, lo estamos inventando nosotros. No, no estamos inventando nosotros, mi amor. Míralo aquí, míralo aquí. ONEI. Oficina, Oficina Nacional de Estadísticas e Información Turismo, llegada de visitantes internacionales. Y aquí, en esta línea que ustedes ven, es la 1, 2, 3, 4, 5, la quinta línea, dice, turistas desde Estados Unidos de América. En el 2019 viajaron más de 62.000 y en el 2020 apenas 19.000. De 62.000 a 19.000. Caballero, cuando nosotros queremos, podemos. Si nosotros nos ponemos duros, ellos se tienen que ir. Porque el poder lo tenemos nosotros. En la vida real nunca nos habíamos dado cuenta de eso. Y nunca habíamos actuado en consecuencia. Nunca habíamos hecho eso. Y bajó de todos los países, excepto de Canadá, que subió un 2%, y de Rusia, que sí aumentó bastante, creo que fue un 10 y pico por ciento. De todos los demás países bajó el turismo. En general fue un 19%. Lo que bajó el turismo, que ellos te están reconociendo, porque sabemos cómo es. Ellos votaron no, 3%. Y bajó el turismo 19%. Cuando ellos te están reconociendo 19%, es porque eso bajó la mitad. Y los de Estados Unidos, los cubanos de Estados Unidos, no viajamos. No viajamos. Ellos dicen un 68%, yo me la corto, que fue un 80% o un 90%. Entonces, ahora, mi gente bella, celebremos. Celebremos esto, mi vida, porque esto fue muy fuerte. Celebremos esto y quiero darle un aplauso a mi queridísimo Alex Otaola y una galleta sin mano a esos medios que me amenazaron, a esas compañías telefónicas que me amenazaron porque yo había dicho que ellos tenían vínculos castristas. Chicos, que no sé si tienen vínculos castristas, pero de que estaban haciéndole un favor a la dictadura, diciendo que no había funcionado el parón y que además estaban mintiendo, diciendo que aumentaron sus negocios en enero. Estaban mintiendo. ¿Entiendes? Descaradamente. Volve al chat. ¡Ah! Soy feliz. ¡Soy feliz! Indalesio dice, no te cortes nada, please. ¡Ay! Ahí tengo el de eso. Luis Carriles dice, yo no solo paré en enero, paré desde diciembre del 2018, porque mi familia no me apoya y si no me apoyan es porque están con la dictadura. ¡Anelli, besito, mami! Yaya dice, ahora es cuando les va a doler de verdad. ¡Sí, mi amor! Ahora es cuando les va a doler de verdad. Yo también me altero, dice Rizelis. ¡Calienta, calienta! Dice Esteban. Miriam Cancio, ¿cómo estás? Manuel Hierro, Reinaldo Díaz. Dice, marea roja republicana mañana. Así mismo, la misma estrategia de Fidel. Cambiaba cada vez que meaba. Meaba. Eso es de Podemos y Pedro Sánchez. Reinaldo Díaz dice, hoy estaban los de Podemos debatiendo sobre los juegos de azar y algunas comidas chatarras. ¡Hizo chorizo cuánto tiempo! Dice la rubia peligrosa. Esteban dice, saludos desde Cuba. Abracitos y besos. Nelly dice, más parones. Sí, mi gente. Estamos dándole durísimo en la vida real. Ma Bernández dice, se necesita otro parón ya. Sí, estoy de acuerdo, mi amor. Estoy muy de acuerdo, muy feliz, muy agradecida por toda la gente que participó. Ana, mami. Besitos, Indianés, Nana. Hay que cerrar todo, dice Reinaldo Rodríguez. Estoy de acuerdo. Caballero, ustedes se imaginan que Trump después de la caravana se emocione cuando nos ve así en la calle y meta a un perro bloqueo naval. ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes se imaginan eso? Que le meta el bloqueo a Venezuela. Si le mete el bloqueo a Venezuela, se acabó la dictadura. En un mes y medio se acabaron. Los de Venezuela y los de Cuba. Óyeme, ¿tú piensas que no? ¡Berni! Dice Jorge Tundidor Liu, dicen que hay tres casos de coronavirus en Cuba y el gobierno está ocultando. ¡Ay, sí, caballero! Sí, parece que sí. Parece que hay tres casos de coronavirus en Cuba y incluso dicen que hay un par de casos también, o sea, que serían como cinco. Leí que hay tres casos en La Liza que tuvieron un contacto o vinieron de China, no sé muy bien, y en Santa Clara incluso dicen que hay dos casos que tuvieron un contacto con un visitante chino. Que se dice también que en Matanzas, en un hospital de Matanzas, hay un chino que no está en un pozo, sino en una sala de terapia intensiva o en cuarentena o algo así. O sea, se dice que hay varios casos ya, lamentablemente. Es algo terrible. Espero que si muere alguien sea de la familia Castro. Espero que sí le da el coronavirus a alguien, sea a Machi o a alguno de esa gente bien gordotes que están ellos, porque ya nuestra gente ha sufrido bastante y no se merecen ahora una pandemia, que ya sería el colmo de los colmos de los colmos del ensañamiento con nuestra tierra, ¿no? Mucho cuidado. Aquí en Estados Unidos ha habido unos cuantos casos, pero no ha habido ninguna muerte. Se han podido recuperar. Todavía no existe una vacuna para evitar el contagio, pero se puede salvar uno. no es que te vas a morir si te contagias, pero bueno, vamos a extremar las medidas de higiene, las medidas, tú sabes, lavarse las manos cada vez que llegas a la casa, cada vez que sales, a usar vamos a extremar todas las medidas posibles porque la cosa está fea, la cosa está bien fea. A Mariela, que le caiga Mariela. Llegó el virus para quitarle la corona a Raúl, ay ojalá, Dios te bendiga, Dios te oiga. Lourdes dice como me río contigo. Ay, gracias Lourdes. Gracias mami, me alegro mucho. Reinaldo Rodríguez dice tres casos, multiplícalos por mil casos. Pueden ser porque ellos mienten en todo el tiempo. Beli, ¿cómo estás? Aplauso especial para ti, miembro de mi canal de YouTube. Dice, si se muere Raúl o Canel del coronavirus, los cubanos le hacemos un monumento al virus. Ay, sí, por favor, por favor. Please, please, please. ¿Te imaginas eso? Dice, hola Berta, ¿cómo estás? Michelle, ¿cómo estás? Esteban Rodríguez dice, decomisaron los camiones de comida y mil pesos de multa a los campesinos que traen comida a La Habana. Eso yo lo acabo de ver. Yo iba a ponerlo acá, iba a ponerlo acá, pero es un video de ADN que dice, me asusté un poco porque dice abajo copyright. Entonces, yo tengo que hablar con Jaima Pardo a ver si ella me permite, me da permiso para poner los videos acá porque no quiero que después me vayan a denunciar y me ponen un strike y me castigan en YouTube, en Facebook, etcétera, y me tumban el programa. Entonces, voy a hablar con Jaima, pero yo acabo de ver un video a sí mismo que estaba Chacón, Cuba y Chacón, puede ser. Esteban, en Cuba y Chacón le estaban quitando la comida y poniéndole mil pesos de multa y estaba Cuba y Chacón, yo vi el video ahora mismo lleno de camiones, entonces después tú te preguntas por qué no hay comida en Cuba. ¿Dónde está el bloqueo? Eso es culpa de Trump. Eso es culpa de Trump. Entonces los mercados van a estar vacíos, no van a tener comida porque la policía está decomisando la comida y está decomisando los camiones y está poniéndole mil pesos de multa a los choferes y la gente muriéndose de hambre. Y entonces después tú te preguntas por qué no hay comida y ellos te dicen con su cara muy dura que es por ocupar el bloqueo. ¿Qué es por culpa del bloqueo? No, mi amor, es culpa de, bueno, sí, es culpa del bloqueo interno del Partido Comunista porque ellos son así. No les importa nada. Kikito dice, Liu, debemos ayudar todos a nuestro pueblo llevando tapabocas todos los que vayan a viajar y repartir a todos. Ay, mijito, pero yo no sé si eso va a servir para algo. El golpe vivijagua. ¿Qué es eso, Lázaro? ¿Qué es eso? Eso fue como a las 11 de la mañana, dice Berta. Pues no sé, yo sé que fue hoy mismo, que eso está pasando hoy mismo y después se quedan de que no hay comida, pero es, es, no es culpa de Trump, no, no, a Trump lo vamos, tenemos que impulsarlo, tenemos que ir a esa caravana para apoyar a Donald Trump. Vamos a estar todos mañana, sábado, a las 2 de la tarde en Miami, saliendo del parque de la calle Ponce de León con Salamanca en Coral Gables y en Nueva York, recuerden que vamos a estar a las 2 de la tarde en Lexington Avenue, 315 Lexington Avenue, ahí no hacemos caravana porque aquí arriba no hay mucho carro, pero lo que hacemos es que nos paramos frente a la sede con nuestros carteles de apoyo a la campaña de Donald Trump, Trump 2020, y quiero que las personas que no quieren, que no están muy seguros, que no quieren mucho a Trump, que no les parece correcto, pues vayan para protestar contra Bernie Sanders, vayan para pedir la libertad de Cuba, vayan porque hay que apoyar a Trump porque no podemos permitir que Bernie Sanders sea presidente de los Estados Unidos, eso sería abrirle las puertas de este país a los comunistas, eso sería perder todo lo que hemos avanzado hasta ahora, eso sería que nos pasara lo mismo que nos pasó cuando Obama, que estaba Maduro en una crisis terminal, que estaba Cuba en una crisis terminal, en un momento muy débil ideológicamente, ahora mismo estamos incluso mejor, los tenemos acorralados, no tienen dinero, no tienen liderazgo político, no tienen ningún tipo de credibilidad, no les importa el pueblo, el pueblo tiene información, acceso a internet que ellos han tenido que abrir porque Trump les apretó el gaznate y tuvieron que poner la internet en los móviles para sacar dinero de alguna parte, por eso también tuvieron que abrir las pocas cosas que han abierto, las han tenido que abrir para poder sacar plata porque Trump les ha apretado la tubería, entonces este no es el momento de flaquear mi gente bella, este no es el momento de decir vamos a ver otro que no sea Trump, vamos a probar algo nuevo, vamos a probar algo viejo comunista llamado Bernie, no, en este momento tenemos que seguir para adelante, en este momento tenemos que estar firmes, en este momento tenemos que agarrarnos de los brazos los unos con los otros, poner a un lado nuestras diferencias personales y ir de frente contra el tirano, estamos en la bajada y no podemos rodar cabeza abajo, no, tenemos que llegar juntos, fuertes y entre todos si podemos lograrlo, el cambio es ya y tú si quieres estar bella, si quieres estar hermosa o si tú que me ves quieres tener una hermosa mujer, una hermosa y bella novia o una hermana satisfecha y feliz, tienes que llamar a My Cosmetics y mi amor, la clínica número uno de toda la nación. La mujer te deja sentir lo que no le te mandamos. Lucha por lo que quieres y la transformación la hace fuerte. My Cosmetics Surgery cambió mi vida para siempre. My Cosmetics Surgery la clínica número uno de toda la nación. Y ahora quiero enseñarles que no se me olvida lo de Ferrer. Ferrer envió un poema desde la cárcel que se los quiero leer porque está súper lindo y me gustó muchísimo quiero porque este es el corazón de Ferrer, estas son las palabras, el espíritu de Ferrer para mañana nosotros hacer esa protesta juntos y quiero que escuchen qué cosa más linda me encantó. Lo tengo acá que salió en la página de la Unión Patriótica de Cuba. Dice Poema José Daniel Ferrer García un día después de ser víctima de una farsa judicial. Valientes son mis hermanos, de ellos orgulloso estoy. Como ejemplares cubanos la patria los contempla hoy. En todo pueblo oprimido hallarás mi corazón junto al que es perseguido por combatir opresión. Alguien me pregunta ¿Quién eres? Me llaman humanidad. Luego me dicen ¿Qué quieres? Vivir siempre en libertad. Soy de esos soñadores que sueñan con un mundo sano donde no haya dictadores y vivamos como hermanos. Sueño con que no haya guerra ni falte la libertad. Quiero que en toda la tierra haya justicia y prosperidad. Santiago de Cuba prisión Aguadores 27 de febrero del 2020 yo soy el que acusa. Quiero que quería leerles este poema porque quiero que vayamos así con ese ímpeto mañana por Ferrer por la libertad de todos los presos políticos por el cambio en Cuba que sintamos esa euforia por dentro esa alegría de lo que vamos a sentir el día que Cuba cambie y que nosotros entremos triunfantes en Cuba pero para lograr eso hay que ir y protestar contra Bernie Sanders para lograr eso hay que ir y apoyar a Trump y su reelección en el 2020 para apoyar para lograr eso tenemos que mantenernos unidos a pesar de las diferencias y pasar por alto cualquier cosa a nivel personal tenemos que estar juntos tenemos que actuar el cambio es ya y para actuar les voy a dejar una tareita les voy a dejar una tareita que la tengo acá espérate mira esto que tengo aquí esto que tengo acá es el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba en Facebook dime algo ¿para dónde vamos? vamos para allá caballero vamos a ponerlos nuevos hashtag yo soy el que acuso yo soy el que acusa Free Ferrer Free Ferrer al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba para que sepan que lo que están haciendo es una injusticia y para que sepan que nosotros sabemos sus nombres sus caras dónde están y los vamos a buscar y van a pagar donde quiera que se metan ¿ok? me voy me voy contenta me voy feliz mañana nos vamos a celebrar este anuncio de Cuba del parón que sí funcionó eso fue apoteósico los dejamos con el gaznate así colgando bye el cambio ya mi gente este es el año de la libertad besitos libertad cortinita y vamos para el tribunal bye despierta Cuba despierta Cuba ya suscríbete despierta Cuba despierta Cuba ya oye chico despiértate mira que ya amaneció mira a todos comparte nos vamos t y a se